El Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Región Tlaxcala, rindió protesta para el periodo 2018-2021. En las instalaciones de la SEDECO, el secretario Jorge Luis Vázquez Rodríguez, a nombre del gobernador Marco Mena, fue el encargado de tomar el juramento. Ya en su intervención, afirmó que la Administración Estatal respalda a la iniciativa privada y exhortó a los empresarios de la industria del vestido a buscar nuevas tendencias de negocios. Los invitó a acercarse a los procedimientos y beneficios que ofrece la SEDECO para contar con una marca registrada. Por su parte, el presidente de la Canaíbe, Región Tlaxcala, Vicente Corral Mier, dijo que trabajarán bajo cuatro estrategias que tienen que ver con la capacitación, la creación de centros de negocios y de diseño y la representación del sector. Coincidimos que el empeño y las buenas acciones en las que actuemos y generemos hoy serán los pilares de las satisfacciones que nos reunirán mañana. Puedo ver la oportunidad de servir y trascender a través de este cargo que asumo con toda seriedad y responsabilidad. Junto con quienes considero gente de honor comprometidos con la sociedad tlaxcalteca y con las nuevas generaciones de empresarios. La dirección de la Canaíbe dio a conocer que el 32% de las industrias instaladas en la entidad se dedican al sector textil, lo que hace que sea una de las principales actividades económicas. A la toma de protesta asistieron también los representantes de esta Cámara de la región Puebla, Tehuacán y San Martín Texmelucan. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.